Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy vamos a realizar una exquisita crema de guisantes. Una receta exquisita, fácil de realizar y sobre todo, bien saludable. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de guisantes, puedes utilizar lo fresco o lo congelado, da igual. 400 gramos de papa, una cebolla y opcional también unos trocitos de pan que vamos a hacer dorados en el horno. Si estás utilizando los guisantes frescos, tienes que quitarle todas las semillas desde sus vainas. Acuérdate que una vez que le has quitado todas las vainas, vas a obtener más o menos la mitad del peso. Lavamos bien los guisantes bajo el agua y lo ponemos al lado. Pelamos las papas. Una vez limpiadas las papas, las vamos a cortar en trocitos pequeñitos. Yo las corto de un tamaño más o menos de un centímetro. Vamos a cortar ahora la cebolla. La limpiamos y la cortamos en trocitos. No necesitamos cortarla en trozos demasiado pequeños. Y ahora que todos nuestros ingredientes están listos, los vamos a cocinar. Cogemos una buena sartén, que sea larga, la ponemos encima del fuego y aprendemos a intensidad medio fuerte. En nuestra sartén le vamos a poner un buen chorrito de aceite extra virgen de oliva. La cebolla encima. Y antes que nuestra cebolla se vuelva doradita, le vamos a poner directamente encima nuestros guisantes. Y las papas. Cuando nuestros guisantes empiezan a cocinar, bajamos el fuego a una intensidad media y los dejamos cocinar así por un par de minutos. Después de un par de minutos le damos una vueltita. Así que mezclaré todo para que nuestra cebolla no se queme. Guardamos unos guisantes para decorar después nuestro plato. Así será suficiente. Le vamos a poner 800 mililitros de agua caliente, o mejor, si usted lo tiene, 800 mililitros de caldo vegetal. El caldo vegetal ya lleva sal. Si en cambio estás utilizando agua caliente, le echas después una cucharita de sal. Dejamos cocinar nuestras verduras hasta que se absorba casi todo el líquido. Después de los 25 minutos de cocción, el líquido se absorbió completamente. Así que lo vamos a poner adentro de una licuadora. Si es que se ha quedado un poco de líquido de cocción, mejor, así que se va a licuar más fácil. Esta es la consistencia que vamos a obtener. Si quieres que sea todavía más cremosa, le puedes añadir adentro también un poco de crema de leche. Esto le va a dar una consistencia más suavecita. Para mí, personalmente, me gusta así, natural como es. Ahora vamos a dorar este pancito hasta obtener una consistencia bien crujientita. ¿Cómo vamos a hacer? Lo podemos freír, pero no es tan práctico. O lo podemos poner en el horno, pero muchas veces lo que pasa es que se vuelve un poco duro. Entonces le voy a enseñar mi secreto. Cogemos un bol. Le ponemos adentro un chorrito de aceite extra virgen de oliva. Así, ensuciando un poco las paredes. Cogemos una hojita de romero fresco, si es que la tienen, y la cortamos en trocitos bien pequeñitos. La trituramos. Lo ponemos adentro. Le ponemos adentro una pizquita de sal. Un poco de ají en polvo, si es que le gusta picante. Si no, puede poner un poco de páprica, que es dulce. Vamos removiendo el todo. Le ponemos adentro el pan. Giramos hasta que el pan absorba todo el aceite. De esta manera, el pan va a absorber el aceite solo externamente. Y adentro se va a quedar sin aceite. Así vamos a obtener pan crujiente sin ser lleno de aceite. Cogemos una bandeja de horno. Le ponemos encima una hoja de papel para hornear. Y le ponemos nuestro pan. Largamos un poco el pan así que se dore bien en el horno. Y listo. Ahora vamos a poner esta maravilla en el horno precalientado a 180 grados. Y lo vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos. Hasta que se vuelve todo doradito y crujientito. Ahora encima le ponemos un poco de pan crujiente. Y unos guisantes para decorar. Encima le ponemos un hilo de aceite extra virgen de oliva. Y nuestra maravillosa sopa de guisantes está lista. Bueno chicos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó no se olviden de darme un buen pulgado arriba. Esto me ayuda mucho. Compártelo con todos tus amigos. Así que mucha más gente llega a ver mis recetas. Y si ya no las has hecho, suscríbete a mi fantástico canal de cocina. Que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todo el fin de semana voy a realizar maravillosas recetas como la que probaste hoy día. Así que nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao chicos, los quiero mucho. Gracias por seguirme. Chau.